Muy bien, como le adelantamos en el bloque anterior, está con nosotros el Intendente de Posito, Armando Sánchez. ¿Cómo anda, Armando? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al canal, Armando. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Bien, bueno, ¿se está preparando Posito para un nuevo aniversario? Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo es el domingo? Bien. ¿Cuánto cumple? 136 años. Ah, nada. Nada, nada, nada. Muy poquito. Lamentablemente, este año, por el tema, que todos sabemos, ¿no? De COVID-19, no se va a poder hacer festejos con público, ¿qué no? Lo que nos teníamos acostumbrados a hacer todos los años, desfiles, cívico-militar y una serie de eventos. Bueno, ahora vamos a estar, hemos cambiado, digamos, esto por hacer distintas inauguraciones de obras que se están terminando Durante todo el mes de agosto, durante todo el mes de agosto, festejando el mes aniversario del departamento Posito. Bien, ¿y cómo van con eso? Arrancamos el primero de agosto inaugurando los semáforos de calle 10 y Vidar, una esquina que se ha convertido muy peligrosa. Porque ahora, antes de fin de mes, Dios mediante, va a quedar terminado el asfalto de calle Vidar a calle Chacabuco. Son dos calles que están al mismo nivel de altura y las personas que no conocen el departamento, cuando quieren acordar, se encuentran con Vidar o viceversa, se encuentran con la calle 10. De hecho, hubo un accidente no hace muchos días, que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, pero fue un accidente grande. Así que el primero de agosto dejamos inaugurado el semáforo de calle Vidar y 10. Después, en la mañana de ayer, con la visita de la ministra de Salud, la doctora Venerando, y el ministro de Desarrollo Humano, Javier Navayay, inauguramos en la delegación Zona Sur, en Carpintería, la ampliación y remodelación, tanto de la delegación como del centro de salud. Porque ahí mismo no, digamos, funciona la subcomisaría Castro, el centro de salud y la delegación Sur. En un convenio que firmamos con salud pública y con fondos totalmente municipales, le hicimos una ampliación, una galería cerrada en lo que es el área de salud, para que la persona no esté en la intemperie cuando llegan temprano, que no pasen frío o calor. Y también hemos ampliado en el edificio de la delegación unos consultorios totalmente independientes. ¿Con qué finalidad? Para que quien tenga, que vaya al centro de salud, valga la redundancia, por alguna problemática, sea atendido en un lugar o en el otro. Porque hay personas que van a hacer simplemente un control de vacuna de los chicos, a retirar leches, a retirar pañales. Y por otro lado, que se atienda a las personas que van con algún tipo de patología. Que no se crucen, digamos, en un mismo espacio físico. Eso ha quedado inaugurado, como digo, en el día de ayer. Y algo que allá lo habíamos charlado y lo habíamos firmado con la ministra de Salud, algo pedido hace muchísimos años por los vecinos de Carpintería, una posta de ambulancia a las 24 horas. ¿Qué es lo que significa la posta? Como decíamos, Carpintería está lejos de todos los centros urbanos, por así decirlo. El hospital más cerca hacia el sur es el Lloveras en Sarmiento, hacia el norte, bueno, el de Federico Cantoni. Y pedían siempre, nosotros hemos puesto el espacio físico y el Ministerio de Salud pone, digamos, lo que es el equipamiento, la ambulancia y los profesionales. Debido a la pandemia, todo este personal está abocado a otras tareas. Entonces, lo hemos visto atrasado un poco, le vamos a ceder ahora el espacio para que lo sigan utilizando en el área de salud hasta que se normalice. Después de la pandemia hay que quede una posta, una ambulancia, por cualquier cosa que a veces en la sur, o lo que sea. Claro, porque muchas veces los pedidos pueden ser muy rápidos, pero hasta que llegue la ambulancia del hospital hasta el lugar, claro, la va a estar. Exactamente, ya sea de Sarmiento o ya sea de Villavar hasta Indemora. Entonces, la idea es eso y está, como digo, plasmado, firmado el convenio, pero bueno, ha quedado un poquito en stand-by por esta pandemia. Claro, por esta situación, la coyuntura, sí. Viene de una entrega de viviendas, me dicen también. Sí, esta mañana, en la hora de la mañana, son unas poquitas casas que quedaron, digamos, ya con personas con distintas patologías, que eso ya lo hemos hablado y lo decide el gobernador, Ministerio, obviamente, de Salud Pública y demás, han sido siete viviendas, de las cuales dos son adjudicadas al Ministerio de Desarrollo Humano, al área de Niñez, Adolescencia y Familia. Tienen distintas casas en distintos departamentos, Santa Lucía, Chimba, Rausso, de hecho, en Pocito hay una, en el barrio del Quinto Cuartel, y siempre están faltando, desde que yo era ministro, que también se veía que faltaban, bueno, en el día de hoy se han entregado al Ministerio estas dos casas para el área de Niñez, ¿no? Bien, ¿y cómo sigue el calendario de inauguración? Bueno, queremos inaugurar, vamos a ver la agenda del gobernador en estos dos o tres días como está, queremos dejar inaugurado lo que yo prometí en campaña, y yo quería darle mucho auge turístico al departamento. Sí. Estamos terminando los últimos detalles para unificar lo que es turismo y cultura y crear la Casa de Turismo y Cultura, para que cualquier persona que vaya al departamento pueda ya tener una guía de qué es lo que quiere hacer y a dónde los lugares que puede ir. Yo siempre digo que de las cosas malas, ¿no?, o negativas como es esto de la pandemia, tenemos que buscar el lado positivo. ¿Y cuál es el lado positivo de esto? Que se permite el turismo dentro de la provincia. Y siempre hay departamentos por excelencia que son turísticos. Claro. Como digo, Calingasta con Barreal, Valle Ferti con el Valle de la Luna, Iglesia con el dique Cuesta del Viento, Hachal con el Molino de Huaco, Uyuni Sonda con los diques, pero en Pocito también tenemos muchas cosas para mostrar, y muy linda, y una cultura muy rica, una historia muy rica de cultura. Entonces queremos aprovechar eso. Como digo, hay personas o familias que quizás que no puedan disponer de dos o tres días para vacacionar en un departamento alejado y pueden ir en el día al departamento de Pocito. Pueden ir en la mañana, volver a la tarde, las vías de acceso son excelentes, con la ruta 40 nueva a la parte sur que quedó, en 10 minutos está en Villa Verastain, y de ahí decide, bueno, con guías, digamos, con folletería y demás, si quiere recorrer la ruta del vino, la ruta del olivo, si desea quedarse, también hay cabaña, hay casa de campo para hacer cabalgata, para hacer trekking, escalada de montaña, tenemos la suerte de tener el aeroclub también, vuelo de bautismo, paracaidismo, y mostrar también que si bien pertenece a la provincia, pero tenemos la suerte que está en Pocito, el estadio único, el bicentenario, y el futuro velódromo, entonces hay muchas cosas para, tenemos íconos, como la estatua de la libertad, Pocito, después la última, la escultura que hizo, en homenaje a la comunidad huarpe, deportación del huarpe, que se llama, que hizo un escultor italiano, esta obra que es monumental porque tiene 18 metros de largo, por 2 metros de alta, es la única en la provincia que echa en polvo de mármol, y es algo que, digamos, muchos sanjuaninos, muchos sanjuaninos no la conocen, y realmente si esto estuviera en otra provincia o en otro lugar, uno dice, uy, qué obra majestuosa. Está ubicada en calle 15. En calle 15, entre avenida Verastain y avenida Joaquín Uñá, es el frente de la escuela Luis Bernet. ¿Por qué está ubicada en ese lugar? Muchos dirán un lugar muy poco visitado, porque Rafael Evereta, quien es el que la donó como patrimonio, porque no cobró, tuvo dos años haciéndola, él, este, cuando vino por primera vez a la Argentina, se enamoró del lugar y compró una pequeña finca frente a la escuela. Y ellos todos los años vienen, ellos vienen las familias, los hijos, las nueras, y bueno, él siempre desde su finca veía el frente de la escuela y ahí imaginó esa escultura. En eso investigó mucho, mucho sobre la comunidad huarpe. La directora del museo, Teresa Michelli, le ayudó muchísimo. Y como digo, estuvo dos años, estaba tres meses acá, tenía que volver a Italia, por lo que pasaban los 90 días de turista, y volver otra vez a retomar la obra, y lo hizo participar a todos los chicos de la escuela. Una obra que aparte de, digamos, ser impactante, tiene su historia, ¿no? Qué bueno. Es algo que quiero darle, como digo, al turismo en Pósito. Vuelvo a reiterar, ante esto de la pandemia, que se abre el turismo interno, quien no pueda ir dos o tres días a un departamento alejado, lo puede hacer en el departamento Pósito. Bien, ¿y en dónde va a estar ubicada esta casa? La casa está justamente también en un lugar muy estratégico, frente a la plaza departamental, Plaza de la Libertad, frente a donde está la estatua de la libertad. Ah, bien. Es una casa que se ha alquilado, perteneció con historia también al doctor Blas Ochoa. Blas Ochoa, sí. Fue el primer pediatra, médico pediatra del departamento, y fue ocho años diputado en la gestión de Joaquín Uñar, 2005-2095-99, 99-2003. Se ha restaurado, se ha recondicionado, para que una vez que pasemos esto de la pandemia, podamos hacer muestras itinerantes, puedan exhibirse lo que hacen los talleres comunitarios, tiene un fondo amplio para hacer también algún tipo de, digamos, de grupos musicales, de algunos artistas o de folclores. Tenemos en Pocito un semillero muy, muy lindo. Exacto. Y se ha conservado mucho la estructura de la vieja casa, porque tiene los ventanales grandes, puertas también. Exacto, es una casa que tiene ambientes grandes, es una casa que tiene muchísimos años, se ha adecuado a lo que es turismo y cultura, pero conservando, obviamente, lo que es el casco de la casa. También ahí vamos a hacer todas muestras y ventas de todo lo que tiene el Positano para mostrar y vender, valga la redundancia, ya sea vino, champán, aceite de oliva, aceituna, distintas artesanías. Entonces, para tener, vuelvo a retirar un atractivo más. Y aquella persona, incluso, que quiera ir y no tenga movilidad, lo puede hacer también en el micro. Lo deja en la puerta, pasa por acá, por la terminal, por pleno centro, lo deja en la puerta y puede recorrer los lugares cercanos. O sea, que no hay excusa para no visitar Positano. Bien, y va a estar abierta, digamos, los fines de semana. De lunes a lunes, de lunes a lunes, porque la idea es que sábado y domingo, que cuando hay más movimientos de gente, que tengan un lugar, digamos, como referencia, para ver qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere hacer cabalgata? Tiene que ir a tal lugar. ¿Quiere conocer los monumentos históricos o distintas obras? A tal lugar. ¿Quiere recorrer la ruta del vino? ¿Quiere recorrer la ruta del olivo? ¿Quiere hospedarse? Se le ofrece donde hay cabaño, donde hay casa de campo. Que sea una guía, digamos, para que llegue ahí y tenga donde poder decidir dónde pasar un día, o dos, o tres, o una semana, lo que quiera. Bien. Armando, perdón, ¿se está haciendo algo en lo que es el baño de la lechuza? Sí, a ver, estamos ahí trabajando, adelantando, manteniendo limpieza, ¿por qué? Porque todos esos terrenos que uno ve, que son tan bonitos, tienen dueños. Entonces hay que hacer convenios con los propietarios, como una sesión o un permiso para poder, no podemos nosotros ir porque se nos ocurra, por así decir, y hacer una oficina, o hacer baño, o hacer algo, porque son terrenos... ¿Estás privado? Privado. Lo mismo que hemos firmado hace unos días atrás, con el Tiro Federal Argentino, que está en calle 16, ya verá, Stein, es un predio muy grande, de más de 100 hectáreas, un convenio mutuo, en donde aquel que quiera, digamos, que le guste el deporte del tiro, ya sea con arma chica, o con arco y flecha, hacer un lugar también turístico. Yo lo recuerdo bien, porque yo hice el servicio militar, es justamente cuando estaba el Tiro Federal ahí, y es volverle a dar otra vez, darle vida. Como hemos firmado con el presidente, el Tiro Federal, hay algunas, son muchas, muchas hectáreas, hay algunas hectáreas donde hay muy buen fondo de ripio, que se puede ocupar para rellenar las calles, los caminos rurales, que es lo que estamos haciendo, rellenarlo con tierra fértil, y también ahí, digamos, poner algunos asadores, parrilleros, mesitas, digamos, parquizar, para aquella persona que el esposo, o el novio, o el tío, o el abuelo, le guste tirar, pueda ir con la familia, y estar también, un camping chiquito. Un camping chiquito, esa es la idea, de transformar también un lugar turístico, esto que está entre, al sur de la rinconada, y al norte de Campo de Batalla, más o menos el límite. Bien. Así que hay muchas cosas para hacer. Exacto. Y en el mes, ¿cómo siguen las inauguraciones? Bueno, queremos también, se está trabajando fuertemente en lo que es asfalto, queremos, dentro del mes, queremos inaugurar el asfalto de calle 10, de calle Vidar, donde se ha puesto el semáforo, hasta calle Chacabuco, Costa Canal. Queremos dejar también inaugurado, este fin de mes, en la calle 12, de avenida Joaquín Uñac, a la ruta 40, en una primera etapa, y después, más adelante, la ruta 40, hacia el este, hasta llegar a Alfonso 13. ¿Por qué queremos, y tenemos el apuro de la calle 12, para descomprimir de que todo lo que es tránsito pesado, no ingrese a lo que es Villa Verestay? Tránsito pesado que venga de la rinconada hacia el norte, que llegue a calle 12, y tenga una salida directa hasta la ruta 40, que no tenga que ir hasta calle 11, que como ha quedado muy, muy hermoso el ingreso, pero para evitarle, como iba el tránsito pesado, que ingrese, donde hay muchos semáforos, donde hay más peatones, obviamente, ciclistas, motos y demás, ¿no? Esas obras queremos dejarlas también inauguradas antes de fin de mes. Y no nos va a dar tiempo, pero terminando la calle 12, vamos a empezar con el asfalto de calle 7, de avenida Joaquín Uñac hacia el oeste, hasta calle Vidar. Y estamos trabajando fuertemente, en recuperar los caminos rurales. ¿Qué es lo que digo? Recuperar. Volver a su ensanche de la trocha original que tenían, enripiado, para una posterior iluminación. Hace unos días, antes de que empezara el mes de agosto, nos estuvo visitando el gobernador, que se inauguró el agua potable en la esquina de calle Alfonso 13 y 12, en el este del departamento, y de ahí dejamos inaugurada la iluminación en calle Vidar y calle San Miguel. Calle Vidar de calle 5 a calle 11 y calle San Miguel de calle 5 a calle 9, que es donde llega. Ahí hemos sacado todas las farolas viejas, los brazos se están restaurando, se le está cambiando la luminaria para iluminar, digamos, valga la redundancia, callejones públicos o caminos rurales, darle mayor seguridad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que primero empezó a hacer vivienda de fin de semana y después ya lo está usando como vivienda propia y se han ido. Se mudaron para allá. Entonces vemos que ha crecido muchísimo, sobre todo la parte noreste, parte del Médano, mediaciones de calle 9, de la calle Cervantes, de calle Tacharé. Entonces todo eso estamos empezando, como digo, a desmalesar bien, bien a los costados, posteriormente enripiar y colocar también iluminación. ¿Cómo se organizaron en el municipio, Armando, para poder afrontar estas obras en estos tiempos donde por allí los fondos no están, digamos, tan disponibles como antes? A ver, sí, pensábamos hacerlo antes, pero bueno, llegó esto de la pandemia y hubo que destinar los fondos a otro, digamos, otro área como fue, digamos, recondicionar el Estadio Marcelo García, que dejó inaugurado Fabio Abayay unos días antes de terminar su mandato. Sí, hace poco, bueno. El año pasado. Claro, a fines de noviembre, que es un estadio que ha quedado muy, muy lindo, pero bueno, se ha, digamos, acondicionado como hospital de campaña, que es lo que yo he dicho, lo mejor que puede ocurrir es hacer esa inversión y no ocuparlo. No se ocupa. Pero eso lo hemos hecho junto con el Ministerio de Salud y está totalmente, digamos, se ha hecho un montón de refacciones como rampas, ingresos, los baños, todo lo que nos han ido pidiendo desde el Ministerio de Salud. Esa inversión no la teníamos pensado hacer, tampoco teníamos pensado hacer en el Centro de Salud de la Rinconada, Alto de Hermosilla, que está por la avenida Verastain, a unos 100 metros al norte de calle 15. Se está haciendo lo mismo que se ha hecho en la zona sur. En el mismo espacio físico, otros centros de salud paralelos, con consultorios distintos, con baños, cocinas, con entradas totalmente distintas para la misma funcionalidad que ya se le está dando, digamos, a partir de ayer allá en la carpintería. Si bien van a estar en el mismo espacio físico, van a ser dos centros de salud totalmente independientes. Eso era algo que no lo pensábamos hacer y, bueno, nos vimos retrasados un poco en lo que son otras obras que queremos hacer, ya comenzar con el parque, este depósito donde estaban las viejas vías del ferrocarril cuando se hizo la erradicación de la calle de la Vichave. Estamos trabajando con provincias, con parques y paseos, con espacios verdes, en un proyecto para hacer un pulmón verde que hace falta en Pósito y que lo que es el corazón, que es Villa Verastain, no lo tenemos. Ya se está trabajando en eso que lo pensábamos hacer, como digo, quizás uno o dos meses antes, pero redistribuimos estos fondos para para el estadio y para los dos centros de salud. Reorganizar partidas. Exacto, reorganizar, readecuar partidas, exactamente. Pero no suspendieron las obras, sino que las postergaron para más adelante. los postergaron un poquito más que están en proyecto, como digo. Lo que hemos notado, Armando, en los últimos tiempos es que también se está emocionando lo que es la Villa Verastain y no solamente lo que es la Villa Verastain, sino que desde Cingo hasta Valensur se están pintando las celdas peatonales, se están pintando cordones, pilares, sí, sí, queremos, yo creo que es como la casa de uno, ¿no? Uno quiere tener siempre la casa bonita, lo mejor que se pueda, bueno, dentro de las posibilidades, dentro del presupuesto, estamos ya condicionando, queremos hacer algunos adelantos una vez que la empresa termine de entregar el ingreso nuevo al porcalle 11, que vemos que hay muchísima gente que ya lo ha tomado como para hacer ejercicio, no hora de la tarde, tarde-noche, no hora de la siesta, uno ve que dejan los vehículos y están caminando, pero tenemos que esperar que termine ya la obra la empresa para hermosear también toda esa entrada, con banquitos para que descansen y algunos otros tipos de adornos que sean relacionados a lo que es el departamento de Posito, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cómo le ha ido con las jornadas del Acuerdo San Juan? Bien, bien, se hicieron las cuatro mesas, se han sacado puntos muy, muy positivos, ahora en horas de la mañana tenía que estar yo presente, pero cuestiones de agenda, la entrega de vivienda no podía estar, están las personas que representan el departamento de Posito, yo creo que, hablando con los demás intendentes, los pedidos, por así decirlo, los pedidos creo que son similares en casi todos los departamentos, lo que ha pasado con el comercio en el mes de marzo y abril, sobre todo el comercio, los rubros que no han podido abrir, el perjuicio que han tenido, de hecho estamos modificando nosotros lo que es la parte tributaria, en un principio cuando yo asumí íbamos a poner un 30% en lo que es el año 2020, nos hemos retractado y hemos vuelto solamente a lo que estaba en el 2019, después habíamos puesto fechas de vencimiento para las distintas cuotas, las hemos dejado sin efecto, hasta fin de año, también no hay intereses, no hay nada y en una cuota, digamos, en un bimestre, vamos a condonar lo que es los comercios que no han podido abrir, venta de ropa, marroquinería, los que sí pudieron abrir, por ejemplo, ferretería, farmacia, supermercado, pero los que no pudieron abrir, esas cuotas se las vamos a perdonar, por así decirlo, y quien ya se adelantó a pagar va a tener un crédito a favor. ¿Han tenido ustedes bajas de muchos comercios en Pocito? Pocos comercios bajas, pero muchos reclamos de los comerciantes que obviamente han tenido que seguir pagando su alquiler, las boletas de la luz, sí, obviamente que los ha perjudicado, pero afortunadamente trabajamos muy bien con la Cámara de Comercio de Pocito, la Cámara de Comercio de Pocito es el que recibió un préstamo con un interés muy, muy, digamos, muy beneficioso y les ha ido haciendo préstamo a los comercios que han sufrido este cierre y que obviamente que reúnen los requisitos, que estén con ciertas reglas de puestos al día, cuotas y demás, sé que se les ha hecho desde la Cámara de Comercio, no desde el municipio, pero vuelvo a reiterar, trabajamos codo a codo porque bueno, estamos, digamos, todos juntos, ¿no? ¿Esto también le ha provocado algún problema a la municipalidad, la recaudación de impuestos? Sí, sí, se ha notado, se ha notado una baja bastante entre un, yo diría, un 35, un 40% que se nota, se nota, sí, 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 ¿y cómo se, digamos, cómo se organiza para pedir funcionar? Vamos haciendo como en una casa, ¿no? Vamos estirando. Estirando hasta donde se puede, como una casa cuando merman los ingresos y empezamos de ir, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que es superfluo? A ver, nos vayamos, entonces, por eso digo, había, tenían en proyecto y tenemos en proyecto hacer ciertos, hermosear ciertos lugares que bueno, lo vamos a dejar porque no son obras imprescindibles y los vamos a dejar para cuando tengamos los fondos suficientes, ¿no? Están los proyectos hechos, como digo, hay varias cosas lindas que queremos hacer. Cosas que pueden esperar por allí, ¿no? Exactamente, por ejemplo, portales de entrada, en General H hacia el Este, Avenida Joaquín Uñac, Calle Lemos, Calle Vidar, Calle San Miguel, Hoy Polito Yrigoyen, pero todos los positanos la conocemos como San Miguel y Calle Chacabuco, Costa Canal, queríamos hacer todo eso para esta fecha ya tenerlo, pero bueno, lamentablemente no lo hemos podido hacer pero está, digamos, está todo listo y cuanto podamos vamos a iniciar con esto también. ¿Han priorizado por allí los servicios básicos? Los básicos, los más básicos, sí, sí, sí. Amando sin duda que el desarrollo humano está ayudando a muchísima gente de escasos recursos pero seguramente la municipalidad también recibe. También se ha visto incrementado el pedido, el pedido de lo que es mercadería, estamos ayudando con kit de limpieza, con algunos subsidios para lo que es medicamento, hemos visto incrementado también bastante los, digamos, hay medicamentos que son caros y obviamente que la gente de la pandemia quizás no puede salir a trabajar y hemos visto bastante incrementado los pedidos de la gente. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la zona que más complicada está o donde más gente ha participado o va a la municipalidad a pedir ayuda? Es la zona norte, es la zona norte porque es la zona que ya tiene mayor cantidad de población, siempre tradicionalmente fue Villa Verastain la cantidad de población que mayor tenía de habitantes, ahora la zona norte tiene más, digamos, más habitantes que Villa Verastain, hay un conglomerado grande de barrios nuevos que no es casualidad, cuando el hoy gobernador era intendente que hizo el proyecto de ordenamiento territorial, Pósito 2008-2020, ya quedó la parte norte del departamento de Pósito que entraba con el sistema cloacal del departamento capital y los cuatro departamentos del Gran San Juan, por eso es que ahí se han construido mayor cantidad de barrios, entonces la zona sur que es zona más rural, digamos, le queda mucho más cerca al obrero, al empleado para ir a trabajar ya sea en la uva, en la aceituna, en la chacra, no así en la zona norte que hay mucho barrio y ahí hay más pedidos en la zona norte, de más servicios, obviamente hay más pedidos de servicios, de limpieza, de la recolección de residuos, vuelvo a reiterar, y también de más de trabajo porque es la zona que más ha crecido que es la parte sur. Claro. ¿En qué otros puntos han coincidido los intendentes en el marco del acuerdo? Bueno, en un reclamo general, por ejemplo, por las tarifas de la luz, el impuesto, por así llamarlo, del alumbrado público, en el caso de Pósito, de los pozos que se necesitan para ya cuando empiece la temporada de septiembre, octubre, las plantaciones y demás, que cuando más se usa es lo que piden una rebaja, que eso se está trabajando y se está evaluando justamente en estos momentos en el Salón Cruce de los Andes para ver de qué forma entre provincia y municipio hacemos un sacrificio también para favorecer la parte agrícola, no la parte productiva. Es que justo eso lo iba a consultar, si digamos en estos momentos puede el municipio hacer una, resignar esos fondos, digamos. A ver, cuesta, como digo, cuesta, pero vamos a tratar de lo que teníamos planificado para hacer otro tipo de cosas, dejarlo un poquito más relegado para cuando pase esta crisis que estoy seguro que va a pasar, estoy seguro que va a pasar, ¿no? Como dice el viejo refrán, siempre que llovió paró, esperemos que sea así. Exacto, sí, porque hay muchos proyectos, ¿no? A concretar, muchas ideas y todo ha quedado en stand-by. Va el cerrillo de carpintería que le llamamos, que en realidad se llama el cerro de Valdivia, cuando uno ingresa desde Mendoza, de la zona sur, lo primero que se encuentra es en la zona de carpintería. También yo quiero darle mucho auge al turismo, que es lo que quiere la gente, turismo, al aire libre, caminata, hay un historial muy rico en lo que es el cerrillo de carpintería, el cerro de Valdivia. ahí están parte de la ceniza de las víctimas del terremoto del 44, que muchas personas las conocen, hay mucha arqueología también, y a lo que quiero vuelvo a reiterar, a darle vida a lo que es el cerro de Valdivia. El objetivo es trabajar en el perfil turístico. Exacto, darle un perfil turístico a Pocito, exacto, y para eso crear, digamos, la herramienta necesaria, que es lo que queremos inaugurar, Dios mediante, en los próximos dos o tres días, vuelvo a reiterar, de acuerdo a la agenda del gobernador, que está muy ajustada, queremos que nos acompañe el gobernador en esto que lo hemos transformado, porque teníamos el área de cultura, actualmente tiene una oficina en el viejo hospital de Pocito, que es el anexo, y el área de turismo, en la oficina de Adel y Producción, entonces queremos unificar turismo y cultura que van de la mano, entonces esa es la idea que tenemos, y vuelvo a reiterar, aprovechar este momento que ya se ha abierto el turismo interno en la provincia, de ofrecer a la misma, que ya lo hemos charlado con la ministra Claudia Grispa, todo el potencial turístico que tenemos en el departamento, de hecho, no hace mucho tiempo atrás, unos días atrás, estuvimos reunidos con la Cámara de Turismo, quien fue ella que encabezó, que fue con el secretario, el doctor Roberto Juárez, dando una charla de lo que se puede hacer, las actividades que se puede hacer dentro de lo que, digamos, respetando la distancia, quien vaya a alquilar una cabaña, tomando los recaudos necesarios, ha sido una reunión muy, muy linda, en donde están todos también muy entusiasmados, y vuelvo a reiterar, no podemos salir a disfrutar de otras provincias, pero tenemos que conocer lo que tenemos. Claro, ¿y hay consenso de todos los sectores, digo, Armando, en trabajar en este perfil? Porque también demanda un sacrificio y una capacitación, ¿no? Por allí el tema de los precios, evaluar los precios, estar capacitado para recibir por allí turistas, o San Juanino, y bueno, todos los caracteres, todas las características, ¿no? Está muy organizado, está la Cámara de Turismo, que se creó en la gestión anterior cuando ha sido Fabio Bayay, tienen una combi que pertenece al municipio, pero está para turismo, para que haga los recorridos dentro del departamento, y hay distintos, digamos, para distintos gustos y para distintos bolsillos, por así decirlo. No hace falta que el que vaya a Posito tenga que hacer un gasto importante, si no lo quiere hacer, tiene lugares para visitar, y quien quiera estar más cómodo, quien quiera hacer cabalgata, quien quiera hacer otro tipo de turismo, también lo puede hacer, ¿no? Bien, buenísimo, Armando, la verdad que es muy lindo tenerlo aquí de visita en el departamento, y bueno, felicidades anticipadas, digamos, por el aniversario que como decía usted, este año va a tener un festejo diferente. Por cuestiones de protocolo, hay que conservar la distancia, y no vamos a romper el protocolo, yo quiero aprovechar, si me dan un minuto, hay mucha gente que quizás, uy, ¿por qué no nos invitaron? ¿por qué no nos dijeron? ¿por qué hicieron? porque por protocolo no podemos, hay un cupo de personas, tenemos que respetar los dos metros de distancia, y yo quisiera que esté todo el positano acompañando, el vecino, nos conocemos, pero lamentablemente no lo podemos hacer, pero no vamos a romper, como digo, el protocolo, porque es un decreto, necesidad nacional, provincial, lo cual nos adherimos los municipios, y gracias a Dios estamos, creo, haciendo las cosas bien en la provincia, en el departamento, entonces, quizás algún vecino se enoje, por lo que no puede estar, pero tienen que entender que no podemos salirnos de lo que es protocolar. No se preocupe, porque vamos a seguir cumpliendo años, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, todo adiós adelante, el próximo año, cuando queremos, ya tenemos de nuevo, y yo creo que ya va a ser, volvemos a la normalidad, a los desfiles, cívico-militar, que hemos hecho siempre, distintos eventos, yo creo que vamos a volver a eso. Bien, bueno, muchas gracias por visitarnos, Armando. Muchas gracias a ustedes. Bien, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más noticias en el Diario 35.